Hola a todos, en esta sesión virtual vamos a estudiar las funciones básicas y sus propiedades. Entonces, podemos ver en estas figuras algunas curvas que nos presenta la propia naturaleza, como en esta planta o en este caracol, o otras hechas por el hombre, como esta antena parabólica o esta montaña rusa. Todas estas curvas, de alguna manera, se relacionan con el estudio de las funciones, como vamos a ver a continuación. Veamos este primer caso, la función constante. Su regla de correspondencia es f de x igual a c. Por ejemplo, f de x, f de x igual a un número 7. Esto es una función constante. ¿Qué debemos saber? Su gráfica, su dominio, su rango. Su gráfica es una recta paralela al eje x. En este caso, por ejemplo, f de x igual a 7, su gráfica será eje x, eje y. Su gráfica, entonces, será una recta paralela al eje x. ¿En qué número pasa? En el número 7. Nada más. ¿Cuál es su dominio y cuál es su rango? A ver, comencemos. El dominio. Todos los reales. Quiere decir que x puede tomar cualquier valor. Y el rango son los valores de y. En este caso, el rango es solamente el número c. Por ejemplo, en este caso, estoy mostrando el rango, el rango de la función será 7. Nada más. Entre llaves. El dominio, ya sabemos que el dominio de esta función es todos los números reales. Ahí está. Generalmente se escribe así. Todos los números reales. Primera función. Segunda función. La función lineal. Borremos esto. La función lineal, su regla de correspondencia es f de x igual a x. O también simplemente y igual a x. Debemos aprender su gráfica, su dominio, su rango. Y a partir de su gráfica, deducir algunas características que puedan ayudarnos en algunos casos. Por ejemplo, la gráfica de la función lineal es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Entonces, observe, por favor, que para x igual a 0, y vale 0. Para x igual a 1, y vale 1. Para x igual a 2, y vale 2. Y así sucesivamente. Entonces, yo me doy cuenta que a medida que aumenta el valor de x, el valor de y también aumenta. Domino el rango. A ver, veamos dominio y rango. Dominio. Primero, el dominio es todos los reales. Significa que x puede tomar cualquier número real. 0, menos 1, 4, el número que usted quiera. Raíz cuadrada de 2, el número que quiera. Y el rango también, como puede ver en la gráfica, el rango también es todos los números reales. Otra propiedad es una función creciente. A medida que a medida que aumenta el x, el valor de y también aumenta. Es continua, como puede ver, no presenta ningún salto, ninguna discontinuidad. Y no tiene valores extremos. ¿Qué significa esto? Que no tiene máximo ni mínimo valor. Porque se va hasta el más infinito y se va hasta el menos infinito. Repito, no tiene máximo valor ni tiene mínimo valor. Siguiente función. La función cuadrática. Su regla de correspondencia es f de x igual x al cuadrado. También, por ejemplo, si usted quiere dibujar o no recuerda la gráfica, tiene que tabular, pues. x, y. Si usted no recuerda la gráfica, usted tiene que tabular. A ver, dice, para x igual a menos 2, y ¿cuánto es? 4. Para x igual a menos 1, y ¿cuánto es? 1. Para x igual a 0, 0 al cuadrado, 0. Para x igual a 1, 1. Y así, para x igual a 2, 4. Y eso lo lleva al plano cartesiano. Y eso lo lleva al plano cartesiano, acá, así como está mirando. Entonces, a ver, vamos a ver. Para x igual a menos 2, 4. Cuenta 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, el punto va a estar acá. ¿No? Acá hago un punto. Ahí está el punto. Para x igual a menos 1, y vale 1, por acá. Para x igual a 0, acá está. Para x igual a 1, y vale 1, por acá estará. Y así. Para x igual a 2, y vale 4, por acá. Y entonces, todos esos puntos luego se unen con una curva. Y la curva, justamente, va a ser algo como esto. Algo como esto. No es más bonito, pero bueno. Ahí tienes. Veamos ahora sí, en limpio. Ahí está la gráfica de una función cuadrática. Y ahorita más bonito. ¿Qué debemos analizar luego que sabemos graficar su dominio, su rango, donde crece, donde decrece? Esto simplemente se hace mirando. Por ejemplo, el dominio, borremos esto. El dominio es todos los reales, los valores que puede tomar x. El rango son los valores que puede tomar y. Y, como puede ver, toma valores desde el 0 para arriba. Por lo tanto, debe hacer de 0 hasta más infinito. Es creciente, sí. En una parte es creciente y en la otra parte es decreciente. Esta gráfica, como puede ver, esta curva viene decreciendo. Este lado, después del 0, yo veo que está aumentando, o sea, está creciendo. Entonces, por esa razón, acá dice, creciente desde el 0 abierto a más infinito. Decreciente desde menos infinito hasta el 0. En este lado es decreciente y en este lado es creciente. Es continua, también no presenta ningún salto. Pero, esta función, como puede ver, es continua en todos los reales. Por último, tiene mínimo absoluto. Claro, su mínimo valor es... Ahí está su mínimo valor en este punto. Acá. Su mínimo valor es 0. Para x igual a 0, su mínimo valor es 0. El valor de y. Acá está, ¿no? Tiene mínimo absoluto en 0. ¿Y cuánto es ese mínimo? Es 0. Sigamos. Otra función. Función raíz cuadrada. Comúnmente, la función raíz cuadrada se representa así. Aborremos esto. Y igual a raíz cuadrada de x. Ahí está. F de x igual a raíz de x. También, para graficar, usted da valores, hace su tablita de valores, para x igual a 0, para x igual a 1, y así. Y va a obtener la siguiente gráfica. También. Una vez que yo ya sé la gráfica, tengo que saber analizar. Por ejemplo, ahí, mirando, yo puedo decidir cuál es el dominio y cuál es el rango. El dominio son los valores de x. Comienzan de acá. Y va para la derecha. Entonces, el dominio va a ser desde 0 para más infinito. Y el rango también. Fíjese que la curva va hacia arriba. Quiere decir que su rango va a ser de 0 a más infinito también. Veamos. Dominio de 0 a más infinito. Rango de 0 a más infinito. Otra característica, que es una función creciente. Está aumentando. Es continua. En este intervalo de 0 a más infinito. Tiene mínimo absoluto en 0. Su mínimo valor es 0. Otra función. La función valor absoluto. Su regla de correspondencia es f de x igual valor absoluto de x. Que se representa con dos barras. Por ejemplo, si yo a usted le pregunto f de menos 3. Significa valor absoluto de menos 3. ¿No? Significa que en lugar de x tengo que poner menos 3. Y valor absoluto de menos 3 es 3. Si le pregunto f de, no sé, f de 5. Entonces esto será igual a valor absoluto de 5. Y eso simplemente es 5. Esa es la parte numérica. Su gráfica. Entonces, dando valores, yo puedo obtener la gráfica de la función. Y la gráfica es como si. Ahí está. Observe también que esta gráfica tiene una parte decreciente y otra parte decreciente. Muy parecida a la función cuadrática. Dominio. Todos los reales. Rango de 0 a más infinito. Creciente en este intervalo. A este lado. De 0 abierto para más infinito. Decreciente de menos infinito hasta 0. Es continua en todos los reales. No presenta ningún salto. También tiene mínimo absoluto. En 0. Acá tiene un mínimo. Absoluto. ¿Cuánto es ese mínimo? 0. Función recíproca. Función recíproca. Su regla de correspondencia es f de x igual a 1 sobre x. O simplemente y igual a 1 sobre x. Ahí está. Sobráfica. Ah, mire la gráfica de esta función. Como puede ver. Tiene una separación. En 0. Como puede ver. Se abre, entre comillas, la gráfica de la función. Entonces veamos qué sucede. Su dominio. ¿Cuál es? Todos los reales menos el 0. Claro, porque acá yo veo que para x igual a 0. Hay una discontinuidad. Antes de 0. La curva está para arriba. Antes de 0. Perdón. Antes de 0. La curva está hacia abajo. Después del 0. O sea, 0.1 o 0.2. La curva está hacia arriba. En el más infinito. Por esa razón, en 0 la función no está definida. Pues, ¿no? El dominio es todos los reales menos el 0. Lo mismo ocurre para y. Yo observo que esta curva no choca con el eje x. Por lo tanto, el rango también va a ser todos los reales menos el 0. Repito. Tengo la función 1 entre x. El dominio es todos los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque x no puede ser 0. 1 entre 0 no está definida. En la gráfica también observo lo mismo. En 0 no hay curva. El rango también es todos los reales menos el 0. Es decreciente esta función. En estos intervalos. De menos infinito hasta el 0. Abierto. También es decreciente del 0 al más infinito. Es discontinua. Claro. Acá como puede ver. Acá la curva. Se va al más infinito. Y se va al menos infinito. Hay una discontinuidad en 0. Eso se llama una discontinuidad infinita. No tiene valores extremos. ¿Qué significa? Que no tiene máximo ni tiene mínimo valor. Tiene asíntota vertical. Ajá. Asíntota vertical. O sea, esta curva se está acercando al eje y. Pero nunca lo va a chocar. También tiene asíntota horizontal. Porque mire, esta curva se está acercando al eje x. Pero nunca lo va a chocar. Nunca va a intersectar al eje x. Lo mismo ocurre en la parte del eje y. Eso se dice comúnmente que hay una asíntota en ese valor. Entonces, en x igual a 0 hay una asíntota. Y en y igual a 0 también hay otra asíntota. Entonces, esta curva, como puede ver, presenta dos asíntotas. Una vertical y la otra horizontal. Que son los mismos ejes para este caso. Muy bien. Hemos estudiado algunas funciones básicas. Raíz cuadrada, función cuadrática, función recíproca, función valor absoluto. Lo que corresponde ahora es hacer algunos ejercicios aplicativos. Ejemplo. Grafique la función f de x igual a x. A ver, veamos. f de x igual a x. Eso es una función. ¿De qué tipo hemos visto? Es una función lineal. Pero, le dice que x está entre menos 2 y 3. Le dicen que indique el dominio. Y además que indique el rango. Bueno, el dominio ya está. El dominio es este. Porque el dominio son los valores que puede tomar x. El rango, eso sí hay que trabajarlo desde el dibujo. Entonces, yo prefiero dibujar. Vamos a ver. Voy a dibujar. Para graficar, entonces, primero, entienda que f de x igual a x es una función lineal. Su gráfica es esta. Segundo punto. Solamente quiero para x entre menos 2 y 3. Entonces, esta gráfica la voy a recortar. Para x entre menos 2 y 3. Entonces, ¿qué hago? Una tablita. Para x igual a menos 2. Y también es menos 2. Para x igual a 3. Y también es 3. Ubicamos estos puntos. A ver, este es el punto. Menos 2 menos 2. Que estará por acá. Y este es el punto 3, 3. Que estará por acá. Y recortamos la gráfica. ¿Correcto? Borramos lo que no corresponde. Entonces, si borramos, ¿qué me queda? Me queda simplemente esta gráfica. Eso es lo que le están pidiendo. La función f de x igual a x. Pero solamente entre menos 2 y 3. ¿Cuál es el dominio? A ver, el dominio son los valores de x que ya usted sabe. Menos 2 a 3. ¿Y cuál es el rango? El rango son los valores de y. Pero observa que y también va desde menos 2 hasta 3. Nada más. Siguiente ejemplo. A ver, borramos. Ahora me dice que grafique la función f de x igual a x al cuadrado. Igual que en el ejercicio anterior. Esa es una función cuadrática. Y usted ya sabe cómo es la función cuadrática. Es una parábola. Pero solamente quiero desde menos 1 hasta 2. Ojo. Con esto. Acá dice ser raro en menos 1. Y acá dice que es abierto en 2. Cerrado menor o igual cerrado. Cuando dice igual, cerrado. Cuando dice solamente menor o mayor, es abierto. Entonces es abierto en 2 y cerrado en menos 1. Muy bien. Veamos. Se trata de una función cuadrática. Ahí está. Pero solamente quiero para x desde menos 1 hasta 2. Entonces, ¿qué hago? Una tablita. Para x igual a x igual a menos 1. Para x igual a menos 1, el valor de y es 1. Ahí está el punto. Otro valor. Otro valor. Para x igual a 2, 4. Pero ahí sí tienes que tener cuidado. El punto es 2, 4. Pero ahí va a ser abierto. O sea, para x igual a 2, dice y es 4. Pero ahí tiene que ser abierto. Muy bien. A ver, veamos. Recortamos. Recortamos y entonces me queda acá. Ahora sí. Cerrado en menos 1, abierto en 2. Cerrado en menos 1. Ahí está. Cerrado en menos 1. Y esto significa abierto. Abierto en 2. El dominio es los valores de x, que va desde menos 1 hasta 2. Acá está. Y el rango sale mirando ya pues la gráfica, ¿no? El rango son los valores de y. Entonces, como puedo ver y, los valores que puede tomar y van desde el 0 hasta el 4. Ah, pero también dice, indique sus extremos relativos. Ahí ya. Máximo y mínimo. A ver. Tiene mínimo, absoluto. Su mínimo valor es 0. El mínimo absoluto es 0. No hay máximo absoluto. Sigamos avanzando. Dada una función f cuya regla es f de x igual a x al cuadrado, una función cuadrática. Entonces, hallé la distancia entre los puntos P y Q, sabiendo que dichos puntos pertenecen a la gráfica de F. Muy bien. Entonces, muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, entender que lo que queremos hallar es la distancia entre los puntos. Y para hallar la distancia entre los puntos hay una fórmula que ya se estudió con anterioridad. Ah, pero para aplicar esa fórmula tengo que conocer los puntos. Entonces, tengo que hallar el punto. Tengo que hallar A y tengo que hallar B. ¿De dónde lo vamos a hallar? Dice, sabiendo que pertenecen a la gráfica de la función. ¿Quién es la función? Acá está la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar. A ver, comencemos. Dice, como los puntos menos uno punto y coma A y dos punto y coma B pertenecen a la gráfica de la función, entonces se cumple que f de menos uno es igual a A. Para X igual a menos uno, el valor de Y es A. Reemplazo. Para X igual a menos uno, en vez de X pongo menos uno. Acá está, menos uno de cuadrado. Y el valor de Y es A. Entonces pongo A. Operando me sale que A vale uno. Lo mismo para hallar B. Acá dice que para X igual a dos, el valor de Y es B. Entonces, reemplazo. F de dos es B. Para X igual a dos, Y es B. Entonces B va a ser igual a dos al cuadrado. O sea, B es cuatro. Ya tengo el valor de B. Y ahora sí, ya lo que sigue es, nuevamente colocamos los puntos correctamente. Significa que las coordenadas de los puntos son menos uno, uno. Y el punto Q que es dos, cuatro. Dos, cuatro. Finalmente calculamos la distancia entre esos puntos. Ya con la fórmula que hemos estudiado que es raíz cuadrada de la resta de las X al cuadrado más la resta de las Y al cuadrado. Reemplazamos. Menos uno, menos dos. Acá está el cuadrado. Más la resta de las Y. Uno menos cuatro al cuadrado. Entonces me sale raíz de dieciocho. O sea, tres raíz de dos. Conclusión. Respuesta. La distancia entre los puntos P y Q es tres raíz de dos unidades. Ejercicio. Ya, este es para que usted trabaje. Grafique la recta L, cuya ecuación es Y igual a equima a dos. O sea, le piden primero que grafique esa recta y le dan su ecuación. Le dicen que grafique la función F, cuya regla es F de X igual a X al cuadrado. Todo en un mismo plano. Y luego que halle las coordenadas de los puntos de intersección de L y F. O sea, con esto usted va a aprender cómo se hace para hallar los puntos de intersección entre dos curvas. Veamos. Solución. A ver. Primero. Grafique la recta L. A ver. Ahí está la recta L. Doy valores. Para X igual a cero, Y vale dos. Para X igual a uno, Y vale tres. Y sale la recta. La función F. F de X igual a X al cuadrado. Ya sabemos, eso es una función cuadrática. Su gráfica es una parábola. Ahí está. Entonces, como puedes apreciar, hay dos puntos de corte. El punto A y el punto B. Justamente hay que hallar las coordenadas de dichos puntos. ¿Qué se debe hacer? Para hallar los puntos de corte de dos curvas, jóvenes, igualar las ecuaciones. Entonces, X al cuadrado lo igual a X más 2. Y resuelvo la ecuación. Lo podemos resolver con la calculadora o pasando todo a un solo lado y luego hasta simple. Eso ya depende del estudiante. X al cuadrado menos X menos 2 igual a cero. Resolver una ecuación de este tipo ya lo puede hacer usted con su calculadora. Voy a mostrar cómo. A ver. Ahí está mi calculadora. Voy al menú. Voy a borrar estos valores. Ahí está. Y voy a resolver. ¿Cómo se resuelve? A ver. Acción. Solve. En mi teclado. Ahí está. X al cuadrado. Uy, me olvidé la X. X al cuadrado. Vamos a poner la X, la variable. Variable. X al cuadrado igual. Vamos a emplear mejor la otra anotación. Acá está. Ahí está. Más bonita. X al cuadrado igual. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Igual. X más 2. ¿No? Acá está. X al cuadrado igual. X más 2. Bueno, de frente con mi teclado. X más 2. Cierro paréntesis. Ejecutar. Y me sale que X es menos 1 y 2. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, les acabo de mostrar cómo puedo resolver mi ecuación utilizando la calculadora. Me queda entonces que X es igual a que X es igual a menos 1 y que X es igual a 2. Dos valores, dos puntos de corte. Acá está. Menos 1 y 2. Nada más. Veamos. Veamos en limpio. Los puntos de intersección son menos 1 y 1. Dos, cuatro. Ahí está. Tal como les había mostrado. Si X es igual a menos 1, ¿el valor de Y de dónde sale? Reemplazando. Menos 1 al cuadrado, 1. O reemplazando acá. Menos 1 más 2, 1. Si X es igual a 2, el valor de Y, ¿cómo sale? Reemplazando. Si X vale 2, se da cuenta. Puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, me va a salir lo mismo. Si X vale 2, 2 más 2, 4. 2 al cuadrado, 4. Entonces quiere decir que los puntos de corte son menos 1, 1. Ahí tienes. X, 1, menos 1, Y, 1. Y el otro punto de corte que va a ser 2, 4. Nada más. Ahí tienes cómo entonces se trabaja una intersección de curvas. Sigamos avanzando. Conclusiones. En esta sesión revisamos los siguientes temas. Las funciones básicas. Comenzamos con la función constante. La función lineal. La función cuadrática. La función raíz cuadrada. La función valor absoluto. Y la función recíproca. Y de cada una de ellas nosotros tenemos que aprender su gráfica, su dominio. Y a partir de su gráfica, cualquier otra característica. Cuando uno conoce la gráfica de una función, ya puede saber su rango, su máximo valor, su mínimo valor, si es continua, si es discontinua. Es muy importante, por eso, saber las gráficas de algunas de estas funciones básicas. Si quiere ampliar sus conocimientos, le recomiendo revisar el libro de precálculo. Sexta edición de James Stewart. Si tiene dudas o quiere hacer alguna consulta, puede ingresar al aula virtual y participar en el foro de dudas académicas de la unidad. Continúa con la autoevaluación de este tema.